El que se viene es Pérez Acuña y termina en centro, ahí va Pérez Acuña, Cabral que es muy zurdo, sigue Cabral, lo marcaba Garzá, Funes Mori, nunca para el medio, la pelota la tiene Asad, la entregó hacia atrás ahora para Romero, Romero otra vez para Pérez Acuña, se viene Vélez y acá vendrá el centro, y vino el centro y la quiere Caraglio. Gol, 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 que Vélez Arfi en sí, estaba Caraglio, apareció Milton, uno de los tanques que tiene Vélez, Gran centro de la derecha, señoras y señores en 18 minutos, Vélez uno, River, River por ahora cero. Es la tercera pelota que cae al área de River, tras centros, antes de la derecha primero, después Papa de la izquierda, esta pelota que queda muy sucia, allí no la puede terminar sacando la defensa de River, y otra vez, tercer centro, al área de River, ¿cómo se eleva Caraglio? Espera que se viene Prato, esperame, 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 la termina cortando Pesela, gran gol de Caraglio. Diego Gutiérrez se mete dentro del área chica, otra vez en el área está Pesela, otra vez por arriba, quiere el empate River, viene el centro, también está Marcado, la buscaba Marcado que no podía, aquí intenta ahora Mora, volvía Romero, la sacaba como podía el jugador Cabral, pega a Lezánchez, pega a Lezánchez, que bien que le hacía Parateo, este le pega y es Marcado... ¡Gol! 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 De River, sí, de River, apareció Gabriel Marcado, sigue con el invicto para ahora el millonario, ahora, ahora mis amigos, en una noche espectacular, en un partido electrizante, ahora, Vélez 1, River 1, Gabriel Marcado. Uno de los argumentos de este River, no te perdona, queda una pelota bollando allí, media sucia, media que la rechazan, que no la rechazan, que la sacan, que la vuelven a meter al área, un rebote a medias, le quedó a Mercado, remate cruzado y adentro, a cobrar. No hubo elaboración de jugada, no hubo una pelota tan clara, tampoco de pelota parada, un rebote.